Bueno Oye van como tres veces que te marco al viper y no contestas Tu casa esta rodeada, pégate carnal Hermano cayo la ley Esta rodeada tu casa Hermano cayo la ley Esta rodeada tu casa Son puros nerviosos tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabia que estaba rodeado E interceptaban liabadas No entraron pronto por mi Para ver quien mas llegaba Pero se le dormia el gallo Me esperé en la madrugada Eran quince hombres del día Su misión era agarrarme Soy mas astuto que un gato Eso pude comprobarles Cuando ellos salen yo ya vengo También yo fui comandante Al ver que nadie llego Dieron orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Cuando tumbaron las puertas Caen pedrales pa' atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía media noche Para ese entonces yo andaba Para ese entonces yo andaba En ciudad cuares señores No crean que es la primer vez Que me les penó en su cara Me escapé de San Quintín De Córcora y otras aulas Los espero por la sierra Soy el gato de Chihuahua 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 Gracias.